Buenas noches para todos nuestros televidentes y para todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos en este segundo especial Alpanoticias y hoy tenemos dos invitados muy especiales y muy conocidos en el departamento del Huila con unas voces espectaculares. Papá e hijo JJ Bobadilla, buenas noches, gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas noches Lady, para usted y para todos los televidentes del Canal 2. Jotita, gracias por acompañarnos. Lady, gracias por la invitación y aquí estamos para contar nuestra historia en torno a la radio. Y como lo dice Jotica, como cariñosamente le decimos, los invitamos porque el día 13 de febrero se celebró internacionalmente el Día de la Radio y ellos son unos referentes de radio aquí en el departamento. Jotica, para empezar, cuéntenos cómo fue sus inicios en la radio. Bueno, gracias. Buena pregunta, como dicen los políticos, buena pregunta. Inicí en la radio cogiendo cables en el estadio Guillermo Plaza Salcedo, ir a recoger cables. En ese tiempo trabajaba con Juan Rodrigo Cante Cruz en RCN y ellos me llevaban a recoger cables. Y después me decía Rodrigo Cante, vaya y recoja, vaya a traer a ese jugador que está allí, a que ese es el jugador de la cancha, ¿sí? Es la figura, va a traer a la figura de la cancha. Y yo corría y a ganarle a los otros compañeros de las otras emisoras para que no me lo quitaran. Entonces yo llegaba y pertene un momentico que una entrevista por los campeones del deporte, que era el campeón del deporte por la cadena básica de RCN. ¿Los dueños del balón? ¿Los dueños del balón? RCN. Por RCN. ¿Por el deporte HJJ? Sí, sí, por RCN. Entonces esto, cogía yo el jugador y entonces en el momentico llegaba, mientras se bajaban de allá de la cabina, llegaba Juan Rodrigo, otro comentarista, y los entrevistaba. Entonces ya yo me alejaba de ellos y ellos seguían con la entrevista. Ahí arranqué en la radio. Ahorita para Jotica Junior, ¿cómo fue ese legado o cómo su papá logró transmitirle ese amor por la radio también? Porque su mujer también hace radio y lo hace muy bien. Sí, igual desde muy pequeño asistía al estadio, a las veladas de elección y coronación en su momento que se cumplía en el colegio cubierto Álvaro Sánchez Silva. Y la radio arranca en el colegio, en el colegio claretiano, cuando nos dan la posibilidad de, a las horas de descanso, empezar a montar la emisora escolar, la emisora juvenil. Entonces empezábamos a hablar por el micrófono, las presentaciones en las cizadas de bandera, y ahí empieza todo el proceso de la radio y el micrófono para JJ Bobadilla. Algo muy importante en un locutor es la voz. Y ustedes tienen una voz que yo creo que ya todo el mundo la reconoce, también por la vez pasada le hice una entrevista porque se ha convertido como en la insignia que le avisa a todos los sopitas que viene la fiesta San Pedrinas. ¿Cómo logra esos matices Jota y cómo Jota Junior ha logrado también hacer ese grito y que suene casi parecido o parecido? Bueno, después de ya iniciar en la radio, y todo locutor debe tener su radio en la mano, su radio, pero hoy he traído mi radio y siempre me acompaña en todas partes. Y todo el que llegue en la radio siempre le digo, hay que tener radio para estar monitoreando la emisora donde se está trabajando. Cuando estaba en RCN, después pasé para HJKK. Antes de eso, la casa paterna aquí en el barrio Tenerife. Entonces nosotros salíamos, todos los muchachos de ahí a ver el desfile que iniciaba desde el batallón Tenerife. Entonces llegábamos y usted decía a la gente, ya viene, ya viene, ya viene, que ya viene. Entonces uno miraba y se asomaba, uno hacía antes, toda la gente que estaba a los lados y nada que llegaba. Nada que llegaba al desfile. Como siempre, toda la vida dicen, el desfile empieza a las 10 de la mañana y arranca por las 11 y media. Nunca he visto de que sean puntuales. En ninguna administración, en ninguna administración ha sido puntual. Siempre los medios de comunicación son los primeros en llegar. Eso sí, y espere y espere. Ustedes llegan, ya viene, ya viene, ya hay nada que llegaba. Bueno, seguimos hasta cuando llegué al proceso de llegar a la radio. Y llegué a HJBLC como ejecutivo de ventas. Porque eso vendía publicidad, o todavía vendo publicidad. Vendía publicidad y una ocasión se presentó a hacer un programa llamado Sábado Sábado de Fiesta. Todos los sábados de 9 a 12 del mediodía. Llegó un narrador, llegó un narrador en ese tiempo, Jairo Gol, Jairo César, Jairo César, Jairo Gol. Y él me escuchó y me dijo, ¿a usted le gustaría hacer la voz comercial en fútbol? Pues si usted me da la oportunidad, la hacemos. Y ahí empezó entonces también la cuestión de la radio. En lo que usted me preguntaba del grito, decía, ¡ya viene, ya viene! Pues eso es un don. Eso es un don que Dios le da a uno. De manejar la voz. De manejar la voz. Aquí en este canal he hecho otros personajes también. De pulcro martirios en el magazín Pasa la Tarde en un tiempo. Hice niño también de Pipo. Me he vestido de Papá Noel para los especiales de fin de año en ese tiempo. Acá cuando existía el magazín Pasa la Tarde. Y ahí hemos iniciado en la radio, en la radio y continuamos en la radio. Y sigo con la mano en la radio. Jotica, y para ti, cuéntanos, ¿cómo es ese manejar la voz? ¿Cómo logra esos matices y también nos hace el grito para que los televidentes vean que lo hace igualito al papá? Bueno, Leili, en el tema de la radio, ahí es donde está la magia. Porque en la radio a las personas no la ven, simplemente la escuchan. ¿Y cuál ha sido el éxito de alguna manera de JJ Bobadilla hoy por hoy reconocido en el periodismo deportivo? Y es la continuidad. La continuidad en un medio como HJWK, Cristalina, el Sistema Inraíz. Y sonar ya por más de 10 años con los deportes. Entonces la gente dice, ah, es que es JJ Bobadilla. Y ahorita estamos usando una frase que es, y necesitamos estadio digno ya que está empezando también a sonar. Porque es que es un sentir de toda la región. No solo del mundo del fútbol, sino de todo el departamento del Huila. Y es que merecemos un estadio digno. Entonces el coger un micrófono y el modular y en arreglar la voz y en hablar de una manera más, bueno, matizando los sonidos. Eso hace que marque la diferencia en torno a cuando alguien escuche JJ Bobadilla. Y en torno al grito, pues sí he tratado de imitarlo, pero no es fácil. Eso requiere también de tiempo, de un entrenamiento. Y por ahora sigamos gozando del grito del ya viene, ya viene el original, de Jairo Bobadilla Carvajal. Yo soy JJ Bobadilla, John Jairo Bobadilla Medina. Y disfrutando de la experiencia de la radio, porque todos los días aprendemos. También enseñamos. Y pues estamos en el proceso de nuestra nueva emisora comunitaria en el municipio de Rivera, que se llama Tu Radio Vibra. Se me adelantó un poquito... Sí, ¿no? Jota, le iba a preguntar, es reconocido también en el departamento por ser periodista deportivo. ¿Cuáles son esos momentos más felices que le ha dado el periodismo deportivo o la radio a usted? Bueno, cada momento es importante, siempre trae recordación, como poder transmitir desde Brasil la final de la Copa Libertadores Femenina en 2018 con Atlético Huila. Puedo decirlo sin agrandamientos, ni mucho menos, pero fui el único periodista de todo el país y de todo el departamento de Huila que estuvo presente en esa gran final. Copa Libertadores, en Manaos, Brasil. Poder cubrir unos Juegos Olímpicos en vivo desde Río de Janeiro en 2016. Allí estuvimos acompañando a la luchadora Andrea Carolina Olaya Gutiérrez en su clasificación a los Olímpicos. Poder estar en torneos sub-20, poder estudiar también un posgrado internacional de periodismo deportivo en La Habana, Cuba, gracias a la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos ACOR y todo un proceso que llevamos de aprendizaje que ha sido muy bonito, muy tranquilo y con mucho agradecimiento, de verdad. Jota, ¿cómo ha sido para usted como papá ver todos esos logros que ha alcanzado Jota Jota? Yo me siento muy orgulloso de mi hijo, me siento muy orgulloso porque él es la nueva generación y él siempre salió, desde muy pequeñito le gustó la radio y se inculcó en eso y ha investigado, es inquieto, él no se queda en un solo lugar, él le gusta investigar, tal, tal, dice que hay que buscar más allá, más allá. O sea, el triunfo de mi hijo es que siempre ha logrado salir adelante e investigando por su propia cuenta, por su propia cuenta ha salido adelante y lo que es, es gracias a él por ese entusiasmo, ¿sí?, que le gusta la radio. Ahorita esta pregunta si va para los dos, han llevado una larga trayectoria en la radio pero trabajando para otros, ¿cómo ha sido emprender ahorita con tu Radio Vibra en Rivera? ¿Cómo ha sido ese proceso para ustedes? Bueno, como todo locutor o como todo periodista, habemos conmigo, hay unos que siempre queremos ser independientes, ser independientes y yo siempre he querido, quería tener una emisora, siempre he querido tener una emisora y siempre se le ha pedido a Dios en esa forma que ojalá logremos tener una emisora, con humildad, siempre con humildad, nada de grandeza, nada de grandeza, siempre con humildad. Pues se logró en el año 2019 que hubo una convocatoria a nivel nacional y en el municipio de Rivera se postularon tres proponentes, se postularon tres y de esos tres pues nosotros fuimos los que acertamos con todas las preguntas, con todos los documentos legales que pedía el Ministerio de las TIC. Jota, ¿dónde lo pueden sintonizar? ¿Cómo es la programación para todos nuestros televidentes? Bueno, tu Radio Vibra es una emisora comunitaria que fue asignada con 250 vatios de potencia por el Ministerio de las TIC. Pues los estudios están ubicados en el municipio de Rivera, la torre en el municipio de Rivera y pues nos escuchan inicialmente en todo el casco urbano y la zona rural de nuestro municipio y la señal también alcanza a llegar a algunas partes aquí en la ciudad de Neiva porque hay oyentes que nos reportan la sintonía. Entonces ha sido importante que la gente empiece a identificarse con el estilo que estamos manejando, un estilo diferente musical y pues por supuesto con los espacios noticiosos, con los espacios sociales y comunitarios para engrandecer lo que es la historia del municipio de Rivera. Así que nos sentimos tranquilos, contentos y sabemos que también esto es un proceso, ¿no? Lo importante es que ya lo arrancamos, lo iniciamos, lo llevamos por ciclos porque una empresa cuando se crea y cuando se monta inmediatamente no da los resultados sino que eso va paulatinamente dándose. Entonces lo importante es que ya estamos sonando en 98.8 FM, una programación amigable para rescatar unos géneros musicales que se han perdido en la radio tradicional que escuchamos normalmente en la zona y le damos cabida a la balada romántica, esas canciones bonitas de los 60, 70, 80, 90 y 2000 que no suena ya en la radio, también le damos cabida al pop latino, música bonita para dedicar y la salsa rosa, la salsa romántica. Entonces esa es nuestra línea musical, también sonamos algunos clásicos del rock en español y la gente está contenta con nuestra programación, de verdad. Igualmente estamos haciendo el tema del trabajo de campo, las entrevistas, las comunidades, qué está pasando en el municipio, está cumpliendo el alcalde con su plan de gobierno, los concejales están realizando su control político. Así que Rivera viene creciendo a nivel turístico, a nivel cultural y a nivel de comunicaciones con la radio. Jota, ¿qué es lo más difícil de hacer radio? Bueno, lo más difícil de hacer radio, yo creo que no hay nada de difícil si uno todo lo hace con pasión y amor. Después de que uno pierda la pasión en las comunicaciones y en la radio, ahí sí va a ser muy difícil hacer radio. De resto es gozar cada momento, cada momento, ahí queda gozarlo. Claro, la competencia, el tema de las redes sociales, muchas veces para poder sostener un medio de comunicación, pues depende del comercio y hoy en día la competencia con las redes y con Facebook, entonces hay que llevar de la mano las dos cosas. Para eso nosotros tenemos nuestra página web, tenemos afiliada el Real Audio de la emisora en todas las plataformas virtuales, tenemos nuestro Instagram, nuestro Twitter, nuestro YouTube, nuestro Facebook, así que unificamos las dos cosas para que el que nos escuche tradicionalmente por el FM, por la radio, lo pueda hacer, pero también las personas que están utilizando las nuevas tecnologías como nosotros, todos los usamos hoy en día, pues también les hemos informado a través de eso, entonces vamos fusionando los dos puentes de comunicación. Jotica, ya teniendo un nombre, teniendo un reconocimiento, ¿es más fácil hacer radio, emprender o creería usted que es más difícil? ¿Que sí es difícil hacer radio? No, ya teniendo el reconocimiento que usted tiene por su voz, que todos los huilenses lo reconocen, ¿es más fácil emprender teniendo esto a su favor? Ya teniendo uno un legado, ¿cierto? Con la voz de Tancredo, Palcate, la voz de Jairo Barilla, como lo digo es el don que Dios nos ha dado, pues es más fácil seguir, es más fácil ya cuando ya tiene un medio propio y seguir adelante, seguir adelante, y para los que nos están viendo y para aquellos jóvenes que están emprendiendo, esa etapa de hacer radio, recuerde, lo importante es que a usted le guste, si a usted le gusta hacer radio, si a usted le gusta hablar por micrófono, si a usted le gusta comunicarse con la gente, no se olvide, siempre primero la radio. Jotica, otra cosita, ¿cómo ve usted la radio aquí en el departamento del Huila? Bueno, igual, y hay una tendencia, y es que la gente está dejando de escuchar radio, por el internet, por las aplicaciones, y el llamado es para que vuelvan, la radio es gratis, la radio nunca se va a poder medir que tanta gente escucha una emisora, porque pues acá, a través de las redes sociales, o el canal de televisión, pero hablemos de las redes, aparecen las estadísticas finales, cuántas personas reaccionaron, cuántas personas comentaron, cuántas visualizaciones tuvo el video, la entrevista, la noticia, pero la radio eso nunca se va a poder medir, nunca. Nos pueden estar escuchando en la finca más lejana del municipio de Rivera, que por temas logísticos, o a veces para llegar allá, por carretera, uno no puede ubicarse, pero la persona tiene encendido su radio y nos puede estar escuchando, así que es infinito el tema de cuántas personas pueden sintonizar una emisora en el FM, y eso es lo que hace bonito la radio, no perder la radio, hay algunas personas que dicen, no, es que la radio se está acabando, la radio se va a acabar, le pongo 10 o 20 años para que las emisoras ya no existan, ya todos hayan ido al tema del internet, yo creo que no. Sí hay un fenómeno y es la frecuencia AM, AM que ya hay muy pocas emisoras en la banda del AM, sonando actualmente porque las mismas tecnologías nos han llevado a ello, pero el FM va a seguir vivo por muchos años más, y pues soportándose también y apoyándose de las plataformas de internet y las aplicaciones, hoy en día podemos escuchar, podemos estar aquí y buscar una emisora de Estados Unidos, una emisora de Nueva York, de Cuba, de Argentina, y la podemos escuchar fácilmente, pero el FM no se va a perder regionalmente. Totalmente, lo que dice Jota, y según estudios, la radio es el medio que más se escucha y escuchado por muchas personas y no los podemos medir. Jotica, ¿qué viene para usted en unos años? Mediano, corto y largo plazo. Más canas. ¿Qué viene para mí? Más canas, menos arrugas, porque no me van a salir arrugas. ¿Qué viene? Seguir triunfando en la radio. A mí me encanta la radio. Cuando yo llegué al canal, salió un titular por la prensa, cuando yo llegué aquí ya más de 10 años al canal de Alpavisión, salió un titular por la prensa donde los colegas publicaron de la radio a la televisión. Nunca se me olvida, por la nación salió de la radio a la televisión Jairo Bobadía Carvajal. Pero he mezclado la televisión con la radio, ¿sí? La televisión con la radio. Y eso es bonito, bonito porque al comienzo a uno lo escuchaban, como decía mi hijo. Uno en la radio lo escucha, en la televisión lo están viendo. De eso adentro dicen, ay, es él que habla, ya viene, ya viene, ay, yo no lo conocía, ay, qué tal cosa. ¿Sí? Entonces, la televisión, bueno por la imagen, la imagen, se ven, ¿sí? Se ven todos los paisajes, bonito. En cambio, la radio nos toca describir al personaje. Y el oyente se imagina al personaje, ¿cierto? Se imagina al personaje. A mí me imaginaban un viejo ya viejo, viejo, ¿cierto? Pero cuando comienzaron a mirar el rostro, ese es tan credo, uy, está jovencito. Sí, sí, está jovencito. Jota, escuchando a su papá, ¿qué siente usted al escuchar a su papá y Alberto el reconocimiento que tiene para usted como hijo? Orgullo total, orgullo total. Para mí él es el maestro, es mi ejemplo de vida porque tiene muchísimo talento todavía por mostrar, por dar. Y algo que llevamos en la sangre es la humildad, ¿sí? Aquí nosotros, pues, nunca hemos sentido envidia por nadie, ni queremos tenerlo de nadie. Simplemente trabajar de una manera honesta, responsable y mantenernos vigente en los medios de comunicación. Ese ha sido el éxito de los Bobadilla, un apellido no muy común, pero ya muy sonoro. Y, pues, aquí estamos para seguir comunicándonos, para seguir creciendo. Y si hay generaciones que quieran ingresar en este mundo de los medios, de la radio, de las redes sociales, con todo gusto nos pueden buscar en las redes. Ahí estamos, JJ Bobadilla, Jairo Bobadilla, Tu Radio Vibra, para que no se pierda ese amor y esa pasión por los procesos de la radio y, pues, que no se pierda la radio. Jota, ¿qué le hace falta cumplir como profesional en radio? En cuanto a radio, ¿o qué le hace falta a usted cumplir o cuál es el sueño que de pronto no ha cumplido y siempre lo ha tenido? No, pues hay muchas cosas que hay por hacer. Cubrir un mundial de fútbol, que sería algo a cumplir próximamente en el 2026, la sede es Canadá, Estados Unidos y México. Y hay que hacer el esfuerzo, uno ponerse las metas y poder cumplir y estar en los escenarios cumpliendo y transmitiendo un mundial de fútbol, volver a unos Juegos Olímpicos, ver campeón al Atlético Boadilla por primera vez en la primera categoría del fútbol profesional colombiano, ya vimos al Atlético Boadilla femenino. Y tener un estadio digno, tener estadio digno ya, como la frase que vengo utilizando en los informes deportivos que ustedes escuchan por HJWK y por Crisalina todas las mañanas y al mediodía, es que nos merecemos un estadio digno. Tenemos dirigentes políticos, senadores, representantes de la Cámara, bueno, concejales, tenemos nuestro alcalde, tenemos el gobernador, bueno, el presidente de la República y necesitamos que le metan mano ya, de verdad, al estadio Guillermo Plaza Salcir o que construyan el nuevo estadio, el proyecto que presentó hace ya un mes largo el gobernador Luis Enrique Duzano, ojalá sea una realidad y por fin podamos tener un estadio digno para los hinchas, para los jugadores, para el cuerpo técnico, para las directivas y para nosotros también los periodistas. Como medio de comunicación, necesitamos tener unas buenas cabinas para estar transmitiendo emociones a todos nuestros oyentes. Muchas gracias, Ortica. Para terminar, Jota, ¿cuál es el mensaje suyo para todos los juliense, para todas las personas que lo siguen y que lo ven como un referente aquí en el departamento? Gracias, Leidy. Primero que todo agradecerle a usted por haber invitado a este tema tan lindo que es la radio. La radio, la radio. Es muy bonita. Que, pues, seguir adelante, ¿no? Seguir adelante y siempre sosteniendo la humildad y la honestidad. Ser honesto y ser sincero cuando uno está hablando en un micrófono y decirle la verdad a los oyentes y en este caso a los televidentes. La radio es muy bonita, muy hermosa y a mí me quedan, tengo 58 años y me quedan 50 más para seguir en la radio. Yo creo que cuando ya tenga unos 100 años, ya estaré diciendo ¡Ah! Están escuchando ustedes tu radio vibra, Ollón. Espero que llegue a esa voz que invito como Palcatro también, que es otro de los personajes. Vamos a ver, yo quiero llegar a viejo. Hay mucha gente que dice que no quiere llegar a viejo. No, yo sí quiero llegar a viejo. Yo también, yo quiero llegar a viejo. Y espero que mi Diosito esté viendo, vaya a ver, ¿cierto? Esté viendo este gran especial. Yo quiero llegar a viejo, yo quiero llegar a viejo. ¿Usted qué opina? Nos está viendo, Jotica. Jota, ¿cuál es ese mensaje también para los jóvenes o para los julientes? Que no pierdan la pasión, que se sigan preparando, que sigan estudiando, que sigan leyendo, que sigan buscando información permanente. Y ese es un mensaje también para las nuevas generaciones que están estudiando comunicación social y periodismo. que se esmeren por realizar más trabajo de campo, porque salen con el título y muchas veces le ponen un micrófono al frente o una cámara y no logran desenvolverse como tiene que ser. Y eso se logra es realizando trabajo de campo, grabándose, ensayando, practicando. Claro, la academia es supremamente fundamental en el tema de la teoría, para volvernos más responsables, para cumplir con horarios, para tener unas bases de cómo armar una noticia, un boletín, hacer una entrevista. Pero no se queden solo con las clases que ven en un aula y lo que les enseña el profesor, sino ir más allá, empezar a practicar, a encerrarse en su habitación y coger un micrófono y grabarse, ahí tienen el celular y luego se escuchan y dicen y acá como que estoy utilizando muchas muletillas, me estoy equivocando en esto, en lo otro, y ahí empieza uno a mejorar. Entonces ese es mi llamado para estas nuevas generaciones que están estudiando comunicación social y periodismo y allá tenemos las puertas abiertas, se quieren ir a hacer las prácticas en la emisora, con todo gusto se comunican con nosotros, nos buscan y seguimos creciendo entre todos. Pues muchas gracias a los dos por acompañarme hoy aquí en Especiales Alpanoticias, un honor entrevistarlos, un honor siempre estar al lado de ustedes y a nuestros televidentes muchas gracias también, nos vemos la otra semana con más Especiales Alpanoticias. ¡Gracias!